Más que atrapado tú Y es que te amo como eres Y tú también a mí Tu mirada me transporta Y si eres mala no importa Y cómo decirle que no a tu amor Si tú tienes la llave de mi corazón Contigo conocí el verdadero amor Y hoy te amo con todo el corazón Y es que cómo decirle que no a tu amor Si tú tienes la llave de mi corazón Contigo conocí el verdadero amor Y hoy te amo con todo el corazón It's my time It's my time It's my time Say Dile Yo, hace tiempo te buscaba Y tú, todos mis sueños se salvaban Ay, qué linda mi amada Y ahora que te encontré ya no perdamos el tiempo Vemos que el momento se aderroche de sexo Sé que lo estás deseando Que te envuelve en mis brazos Sé que te gustan mis besos, te mueves con pasión Yo quiero estar contigo hasta que salga el sol Y es que cómo decirle que no hago amor Si tú tienes la llave de mi corazón Contigo conocí el verdadero amor Y hoy te amo con todo el corazón Y es que cómo decirle que no hago amor Si tú tienes la llave de mi corazón Contigo conocí el verdadero amor Y hoy te amo con todo el corazón Yeah, yeah, yeah Así es, Junior Melody Ay, me encanta este tema Bienvenido aquí a Escala TV Y cuéntame Wow, súper contentísimo de estar aquí Me siento como en casa, en Escala TV Aperísimo me siento Este género es bachata pop Exacto, mi amor Oye, contentísimo Y me al lado de esta mujer, Dios mío Mátame nunca Estás nervioso, ¿qué te pasa? Un poquito Imagínate ¿Una vueltecita? ¿Ella o nosotras? A Bianca Una vueltecita, Bianca Una vueltecita Sí, pero recuerda Tú no te me salvas Ven, ven que tú no te me salvas Dale, dale Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y la tuya La vuelta tuya La mía La mía Sencilla, sencilla Oh, mira el flow El flow No, pero no igual que ustedes Un flow pop Bachata Cuéntame, querido ¿Qué nos trae de nuevo aquí? Bueno, el próximo tema Que vamos a hacer a continuación Se llama Me enamoré Un tema compuesto por Junior Melody El que hicimos también al principio Es composición de Junior Melody También en compañía de los arreglos De David Sito Paredes Uno de los mejores de aquí del país Y trabajando full también Con el video que ya próximamente Viene encaminito Entonces, tú eres Compositor y artista a la vez Exacto Bien, ¿tienes un victory? Si te lo digo no será sorpresa Ya lo estamos preparando Ah, se está asesinando Sí, se está asesinando ¿Pero con quién? ¿Con qué género? ¿Salsa de Mbou? Ah, con un mescla Supuestamente Lo que está ahora mismo pegado Ahí acabando ¿Y el video? No, y también con otro bachatero También en combinación Ah, ¿y tienes video? Ah, sí, ya viene en camino Ya estamos trabajando ya ¿Estás preparando? Unos punticos ya le faltan Instagram, mi amor Redes sociales Para el público de Scala TV Que te quiera seguir Bueno, sí Pueden seguirme en Facebook Junior Melody En Twitter Arroba Junior Melody Y en Instagram Junior Melody 27 ¿Números de contacto? Con un mixolano Al 809-849-3105 Y también recordarle al público Perdón Sí El 16 tenemos una actividad Ahí en el antiguo aeropuerto de Herrera Así que un car show Quiero que se den cita Para que disfruten Un poco más de Junior Melody Para despedir ya ¿Algún consejo A los talentos Que vienen subiendo? Bueno Le diría que Luchen por sus sueños De verdad Si tienen un sueño Que luchen por ellos Que no existan Ningún tipo de obstáculo Y estudian ante todo Claro, claro Es lo primero Bueno, mi gente ¿Qué tal? Si seguimos bailando Bachata de la buena Bachata de calidad Aquí en el número uno Escala TV Junior Melody Yo mi Melody Cada vez que te veo sonreír Se me eriza la piel Juro mami que es por ti Es extraño pero sé Que algún día me hablarás Yo te invitaré a un café Y allí te voy a expresar Cuántas veces te busqué De mi sueño y más allá Del amor y del placer Y es que son tantas cosas Que me parecen hermosas de ti Es beautiful más que una rosa La más bonita del jardín del jardín Quisiera quitarte la ropa, un sueño estúpido y no va a suceder, yeah. Hey, you know, you know, me la doy. It's my time, come on. Oye, Burgos, te lo dije. The number one, the number one. Sé que puedo hacer, un chiquillo caminar, con un perro conversar, y hasta las nubes llegar. Eso es fácil, yo lo sé, pero no me prometeré, cosas que no puedo hacer. Quien me mires lo intenté, pero tú estás con él, y yo qué le puedo hacer. Me enamoré de una mujer, que viste para ella en él, tal vez por eso no me metí. Y es que son tantas cosas que me parecen hermosas. Quisiera quitarte la ropa, un sueño estúpido y no va a suceder, y es que son tantas cosas que me parecen hermosas. Quisiera quitarte la ropa, un sueño estúpido y no va a suceder, yeah. Hey, ¿Vale, Burgos? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Melo? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? DJ Heats, pick up your phone, I'm on the request line. ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral? ¿Vale, Lloral?